Lluvia en el tejado Viento en el portón Y yo aquí, en esta soledad Cierro la ventana Está frío en nuestro cuarto Y yo aquí, sin tus abrazos Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión de este grande ser Amor no te tardes mucho Pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito por ti esperando Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza será Y va a llover Que te va a caer Un temporal de amor Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión de este grande ser Amor no te tardes mucho Amor no te tardes mucho Pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito por ti esperando Y cuando llegues tú Y cuando llegues tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Que te cubra de amor Y cuando llegues tú La tristeza será Y va a llover Y va a llover Va a caer Un temporal de amor Un temporal de amor Un temporal de amor Y va a caer